Trabajador, trabajadora, la lucha del 30% va más allá de un simple desembolso a los fondos de pensiones. Ellos representan el final de un sistema de mafia que negocia con tu salud, que negocia con la garantía de tu vejez, que son tus fondos de pensiones. Por eso, la lucha del 30% va más allá de un simple desembolso. Ellos representan el punto de partida de una reforma estructural e integral a la ley de seguridad social, en el que se eliminan como tal las AFP. Así como lo oyen, la eliminación de las AFP por el establecimiento de un nuevo sistema de fondos de pensiones, en el que se eliminen las cuentas de capitalización individual y se instituya un nuevo sistema de carácter social, público, no lucrativo, en el que se establezcan verdaderas tasas explícitas de reemplazo más dignas y justas para los trabajadores. Entra ahora al link que aparece colgado en la página de Pedro Botello. Regístrate y participa con tu propuesta de reforma. Además, te llamaremos para que seas parte de uno de los gabinetes por la lucha, tanto municipal como provincial. Únete ahora. Únete a la lucha. No seas indiferente. Participa con nosotros porque lo vamos a lograr. El 30% es tu dinero. No queremos préstamos. Gracias.